En el resumen pasado de tiburones dije que ese iba a ser el último Pero después de eso aparecieron tres peliculones, peliculones Y la verdad que no me pude resistir Así que acá voy de nuevo Por eso hoy, entre los resumos y no más Tres películas de tiburones Empiezo Esta película se llama posapocalíptico Mando Shark Y está ambientada en un mundo donde una guerra nuclear acabó con gran parte de la humanidad Entonces, para conquistar lo que queda de planeta Unos científicos soviéticos mezclaron ADN humano y ADN de tiburón Para crear soldados perfectos Zurdos de mierda, por eso los detesto Soldados con un cuerpo de hombre y una cabeza de tiburón Cabeza que no va a mover la boca en ningún momento Los americanos no son un match para el gran soviético Para la tierra de madre Mucho serón, doctor Qué belleza esto que estoy observando, apreciando Cuestión que los soldados tiburones van a matar gente a troche y moche Tiburón, tiburón, tiburón a la vista Bañista, te va a comer Tiburón, tiburón, tiburón a la vista Bañista, te va a comer Basta de violencia A todo esto hay un científico estadounidense llamado Jackson Washington Que está intentando crear sus propios soldados Jackson Washington tiene un perro, un perro que habla Claro que sí Y por algún motivo que no se entiende en una sola escena, en un solo momento El perro es interpretado por un tipo disfrazado Claro que sí Pero después es siempre un perro de verdad ¿Hay un mensaje oculto en esta escena? ¿Soy el único que ve un tipo disfrazado y ustedes ven un perro de verdad? ¿Qué nos están queriendo decir con esto? Son preguntas que jamás obtendrán respuesta, ¿está claro? Pero una pregunta que sí obtendrá respuesta es ¿Se van a suscribir a este canal? Yo creo que sí Así que peguenle una suscribida al canal Y una me gusteada al video Y una comentada Y síganme en Twitter que tengo Twitter Y en Instagram que tengo Instagram Y en Twitch que tengo Twitch ¿No les interesa esta parte, da? La película va avanzando con tranquilidad Entre escenas de muerte Con personajes que aparecen solo para morir Insert de este extraterrestre en un frasco que nunca se explica qué es Cuestionables efectos especiales Y esta maravillosa escena de soldado yankee muriendo acribillado Oigan, son muy buenos actores Y si creían que un soldado tiburón era una amenaza imparable Es porque no vieron la otra arma de los soviéticos Un tiburón gigante Y felicitaciones por la dirección, excelente La cosa es que Jackson Washington no puede encontrar la solución Hasta que de repente la encuentra Y la solución es un repelente para tiburones Y eso no es lo único No, no es lo único Porque también inventa un rayo que te vuelve chiquito Y lo usa contra el tiburón gigante Y eso no es lo único Y no, porque también hace gigante a su propio perro Y así el doctor Jackson Washington salvó al mundo de la terrible amenaza de Los Comando Shark Otra película Ya vimos tiburones en el agua Tiburones en la arena Tiburones en la nieve ¿Qué es lo que faltaba? Sí, tiburones en los maizales Así que vamos a ver qué pasa Pero no solo hay tiburones en los maizales No, también hay un tipo que es el líder de un culto que adora a los tiburones Y antes de matar te tira datazos del reino animal Y una referencia a Seinfeld Cuestión que el tipo mata a la mina en honor a los tiburones Y obviamente no dura mucho en libertad y cae preso A todo esto hay un pelado que está traficando unos embriones de tiburón Pero traiciona a los tipos que se lo venden Y también hay una especie de monstruo viviendo los maizales Pero esto no se desarrolla mucho En fin, muchas cosas Pero lo que más importa es la gran matanza de los tiburones en el maizal Tiburón, tiburón, tiburón a la vista Bañista, te va a comer Tiburón, tiburón, tiburón a la vista Bañista, te va a comer Cuestión que la policía se está llevando preso al líder de la secta Pero acá se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones Sí, la policía es parte del culto de los tiburones Así se hacen con los embriones del tiburón Con los que van a poder despertar a los dioses tiburones que viven en los maizales Que belleza Y parecía que la cosa se iba a poner repeluda y repicante Con una super matanza de los dioses tiburones Pero, pero, pero Y la cosa termina ahí ¿Seguro? Bueno, no Porque algunos miembros de la secta siguen vivos Yo creo que esta saga va a continuar Porque en un momento tiran una gran idea para una próxima película Ahora sí, vamos con la última Con la obra maestra Con la película que estuve esperando años y años Sky Shards Esta película tiene tiburones Que vuelan Piloteados por nazis Que son zombies O sea, esta película tiene todo Lo único que no tiene es sentido Este es un día de esos que hay que guardarlo acá en la memoria Y no olvidarlo nunca La cosa empieza con un variado grupo de personajes Que viajan en un avión con este temazo de fondo Cuando de repente De entre las nubes Aparece un tiburón Oh my god Aparecen varios tiburones Que atacan al avión Cuidado, eh Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Te va a comer Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Te va a comer De ahí nos vamos al laboratorio del Dr. Richard Un científico que se inyecta cosas para mantenerse vivo Él tiene dos hijas Angélica y Diabla Sí, se llama Diabla Y ella, Angélica ¿Entienden la metáfora? Pudiste haber sido más útil Bueno, Diabla está en una expedición en el Ártico Y descubre un laboratorio nazi Que está fabricando zombies soldados Y además fabrica los tiburones voladores Diabla se quiere escapar Pero justo la enganchan los zombies Y se pelean Después la zombie rubia le inyecta algo a Diabla Y la deja escapar Y se escapa Llega a la casa Y eso que le inyectó la zombie a rubia La convierte poco a poco en un zombie Por eso se llama Diabla, acordate Ahí se van a cenar con el padre y le preguntan Papá, papá ¿Cómo puede ser que haya zombies nazis con tiburones que vuelan? Bueno, le dice el padre Les voy a explicar Y le cuenta que a fines de la segunda guerra mundial Los nazis Estaban perdiendo Y entonces, en la desesperación Inventan un gas para ganar El gas te tenía que convertir en un supersoldado Como el Capitán América Es una copia Una burda copia Pero lejos de eso Los empezó a convertir en zombies Y además empezó a revivir a los muertos Una mierda el gas ¿Qué mierda? Igual los zombies sirvieron como guerreros Pero no iban a ir caminando ¿Son locos cómo van a ir caminando? ¿Un zombie caminando? ¿Quién se le ocurre? Entonces se les ocurrió una solución Los nazis Los nazis Son mucho más que solo Genéticamente manipulados Sí Tiburones que vuelan ¿Por qué? Porque se me encanta el culo Y pueden jugar invisible Eso es un desastre Ah, y también se hacen invisibles El plan de los nazis Los nazis Es atacar con los tiburones Y después escaparse ¿Escaparse a dónde? Vamos, vamos Argentina Argentina Oh, no way I'd love to visit Argentina Las empanadas Pero al final perdieron la guerra igual Y los zombies y los tiburones Quedaron guardados ¿Y vos cómo sabes eso? Le pregunta Angélica Porque yo soy uno de los que creó el virus Y eso no es lo único No, no es lo único Hay más cosas Pero para eso Falta Ahora el proyecto se reactivó Y los nazis quieren conquistar la tierra ¡Several skyshock! ¡Oh my god! Ahora esto Es una historia para tus papas Así los nazis zombies destruyen varias ciudades Y por algún motivo que no se explica Vuelven a atacar un avión comercial Donde no hay nadie importante para la trama El panorama es desolador Pero el doctor Richard tiene una solución El proyecto carne muerta Sí, medio parecido al Capitán América de nuevo O a la historia de Lord ¡Es una copia! ¡Una burda copia! Igual el proyecto carne muerta salió como la mierda Y no funcionó Así que no lo usan para detener a los tiburones ¿Por qué le dedicaron 10 minutos de película? Porque se me canta el culo O capaz que para prepararlo para una secuela ¿Qué se llama? Y eso no es lo único No, no es lo único Porque el doctor Richard tiene un as bajo la manga Como derrotar a unos tiburones voladores Con otro tiburón volador pero más grande Vamos a pucharle play Así derrotan a todos los tiburones ¿Y te acordás que diabla se estaba convirtiendo en un zombi? Bueno, se termina de convertir Pero a Angélica le inyecta la cura y listo Acá no pasó nada Así que le pedo todo ese asunto ¿Estás listo para hablar sobre el plan de retinamiento? Luego ¿Qué diablos está mal con él? Quizá se está viejo Y parecía que terminaban todos felices Todos contentos Pero 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 Hay más nazis Y más zombis Y más tiburones que vuelan Y así termina la película Bueno Nos vamos Si quieren ver más películas de tiburones Se las dejo por acá Y si conocen alguna otra película Que no haya resumido Dejen en los comentarios Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches